Señores, nada, en las bullas del día. Anoche el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación y puso algunas cosas. Mi presidente, el presidente de todos. Entonces, el presidente Danilo Medina anoche hizo algunas medidas para tratar de cuidar la población. Ayer yo explicaba las cuatro medidas que son diferentes. Una es la de manera gráfica, que es la libre en el momento del coronavirus, que tú te puedes pegar. Una es aislar a las personas que tienen el COVID-19 y otra es la que es sectorial, que tú haces no cuarentena, sino tú lo haces de manera cerrada en algunos aspectos. Y se infectan de cada cuatro, se infecta uno. Entonces, esa fue la que hizo Danilo. No fue la número cuatro, la que yo mostré ayer. Entonces, esa medida que él puso, todas las medidas que él puso son muy correctas. Hay muchas personas que están apoyando esas medidas. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El presidente ayer dijo algo, pero yo vi como dos o tres negocios abiertos. No entendí. Tenemos que tratar de nosotros ponernos de nuestra parte en tratar de reducir el flujo de las personas, de chocarnos con las personas, de aglomerar personas y eso para evitar que el virus se expanda. Entonces, muy bien la medida del presidente, pero hay una interrogante, pero la única interrogante que tengo, y escuchaba a mi amiga, gracias a la sala, hablar esta mañana, y era sobre los negocios informales. Los negocios informales son más del 50%. Entonces, ya me dice, ¿qué pasa con los negocios informales? Esos negocios informales, las personas no saben cómo van a poder trabajar en sentido de que el negocio informal, tú paras de trabajar y tú dejas de producir. O sea, dejas de tener ganancias. O sea, ¿tenemos una llamada? A las buenas. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Los negocios informales es lo único que la población se quedó en duda porque sabemos que aquí hay muchas personas que de manera no están de manera organizada. Y cuando tú paras tu comercio, de lo que te da dinero todos los días, los buhoneros, entonces va a ser difícil después recuperarlo porque tú no tienes, o sea, la mayoría de esas personas no tienen ni siquiera un fondo. Son gente que ganan dinero para sobrevivir todos los días. O sea, es un poquito incómodo en ese sentido, pero creo que la medida que el presidente agotó es también. En esa es la única que tengo una pequeña duda, una pequeña duda, porque no sé qué va a pasar con ese grupo de personas que, por ejemplo, taxistas. Taxistas viven en el diario, gente que venden en la calle, muchos negocios que no están organizados, se les va a hacer un poquito difícil si se para en ese ámbito. Los urbanos, Santiago Matías, vi que comenzó a solicitar ayuda, vi que el Alfa puso 10 mil dólares para ayudar y Ozuna. Yo creo que la intención está muy bien, lo que sí tienen que tratar de cuidarse es la manera que se van a entregar esas ayudas porque el objetivo del presidente y el objetivo de la idea del presidente es que no se junten, que la gente no se junte. Entonces va a ser difícil que un grupo de personas intentando ayudar van a tener que hacerlo por casas, ellos mismos van a tener en sus casas y que vayan vestidas de la manera correcta porque el objetivo de la medida del presidente es tratar de que usted no se junte, de que el virus no coja, no siga. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, tratar de que muchas personas no se tope mucho, no hay una concentración de personas, muchas cosas se suspendieron. Yo creo que si el gobierno, perdón, el gobierno no, las personas somos responsables y tratamos de llevar las cosas como nos dice el gobierno, va a ser no difícil que tú no tengas el virus porque puedes tenerlo, pero se puede reducir siempre y cuando no haga tanta movilidad en la calle, que eso es lo que está buscando el gobierno, evitar la movilidad. Hay empresas que están tratando de hacer un plan de trabajo diferente para que las personas no puedan verse de manera física, por ejemplo, algunos bancos y siguieron algunos movimientos diferentes para que usted pueda retirar un dinero o poder hacer cualquier cosa. Así que yo veo positivo los muchachos urbanos, eso está muy bien, que ayuden, está excelente, la intención es muy buena, pero van a tener que saber bien cómo lo van a repartir, o sea, cómo van a repartir y de qué forma lo van a llegar a la ayuda a los pueblos porque el objetivo es que no se encuentren muchas personas, que no sea como un ejemplo cuando, vamos por un ejemplo, DJ Topo, que da juguete y eso está muy bonito, pero cuando DJ Topo da juguete hace una actividad donde hay muchas personas, se adoptima a muchas personas y el objetivo es ese, que no haya tantas personas que se adoptiven, o sea, que la gente, ustedes saben que cuando le va a dar algo en los barrios se arma el arroz con puños, que dicen por ahí, entonces tienen que tener en cuenta eso y buscarle una forma, la idea está buena, pero buscarle una forma de que si le vas a entregar algo a alguien, sea como a una persona directamente y vas allá, no hacer que ni que vayan a un sitio a buscar, ni que se, ni ir a un barrio para que todo el mundo vaya, escuché que solamente hay envejecientes y a madres solteras con niños pequeños que le van a dar ayuda, así que en ese sentido yo creo que está bien, si van a buscar una forma de ayudarlo, pero tienen que tratar de eso, evitar el tumulto. Con nosotros, Neto Flow, ¿cómo te pareció el discurso del presidente? Muy bien, el presidente está bien, tomó la medida tarde, pero la tomó. Tiene ya, esta no era hora de, desde un principio se debió. No, es como yo explicaba ayer, es difícil, o sea, no es algo tan fácil como la gente. No, y la gente piensa que este es un país, no, no, este país, tú sabes que aquí hay muchas, popularmente hablando, que son, son chiriperos, ¿entiendes?, ¿cómo tú tranca un chiripero? Pues 15 días, ¿entiendes?, y es un problema, 15 días una persona de un mercado que se busque el diario, es difícil, aunque tú se la lleves, y eso no va a pasar aquí en este país, pero debemos tomar conciencia. No, si el plazo se lo identifica, el plazo se tiene que identificar, lo acaba de uno de ellos. Llevemos el control, no agruparnos, no transmitir ningún tipo de acercamiento con demás personas, ustedes se mantienen en la cuarentena que hizo el Estado. Que no es cuarentena, es solamente una sectorial por 15 días, o sea, de parar de algunas cosas comerciales. Si tú no le dices que no es cuarentena, ya no, ya tú entiendes, es cuarentena. No, que la gente lo entiende así. No, pero... Que si le dices de otra manera, y va a haber personas, le hacemos un llamado también, a esas personas que se pasan de contentos, que son con ridículos, que cada vez que hay un ciclón salen a beber, que cuando tiembra la tierra usted lo ve en coro en la calle, esto no es de coro, esto es una pandemia que anda en el mundo, donde... No tomáelo ligero. Donde países con 3.000 años de luz adelantado que nosotros, tienen 1.500 muertos. Guíese de ahí. No sea tan ignorante y no te ridículo en la calle sin nada que hacer. Y tomar las medidas. Y tomar las medidas. Y le voy a decir algo. Aunque se vea difícil, porque muchas personas dicen, o sea, como tú me explicabas, parar un comercio es difícil. Mira, aquí hay personas en San Francisco. No solamente por los buhoneros, sino hasta por el comercio grande. Porque a veces, por ejemplo, uno quiere hacer... Habían cosas que uno tenía que hacer en el banco. Se está parando algo comercial en el banco. Por ejemplo, la gente que manda remesas. Recuérdense que este país... Dime yo, ¿a quién me le tiro yo ahora? De los tígueres. A los tígueres te lo voy a tirar. ¿Eh? No estoy tuche. Yo tengo una tristeza que se lo... De esto está tuche con lo de la remesa. Sí, porque miren, la tercera entrada más importante de este país es la remesa. Imagínense ustedes que van a pagar la remesa. Yo le he tirado a otros tígueres aquí, trancados. ¿Cómo le digo a esos muchachos? Pónme esto. ¿Cómo no lo van a poner? ¿Tú entiendes? No van a poder. Pón los tígueres míos. Es una entrada mía que ya está frisada. ¿Tú entiendes? Sí, pero fuera de Chercha, hay una empresa aquí que aunque sean grandes, no pueden cerrar una apuesta por 15 días. ¿Tú entiendes? No, se hace difícil. Se le hace muy difícil, se devalúa. Y aunque el gobierno intente hacer algo, no va a poder. Mira, mañana, a partir de esa de la mañana, la cuarentena, usted va a ver el mercado con esos rociadores ahí porque no entienden. Óyeme, están pendientes a los mil pesos y los 500 que se buscan diario. Porque hoy Robinson, hoy Robinson, hoy Robinson de mañana, fue a entrevistar en el mercado a la persona y cuando entrevistó a una persona, el tipo estaba de nubia prácticamente, no tenía camisa, el tipo estaba sin nada, sin camisa y vendía ahí mismo en la fritura. Ya tú estás viendo un error. O sea, ya tú estás viendo un error en ese mercado. Entregado, entregado. En el mismo mercado. En el mismo mercado. El conchero, los muchachos, ¿qué se van a hacer? Ah, no, yo me dije los taxistas también. Los concheros, taxistas. Son gente que están en la calle vendiendo. Están tuches. Los concheros están que eso se van a buscar un peso. Y oye, ¿qué dijeron? Los restaurantes, y aquí hay muchos restaurantes, en el sentido de comida rápida, no se puede comprar comida para quedarse ahí mismo. O sea, de eso de que la fritura, que usted se va a sentar ahí para comer, eso no se puede. Tiene que ser vendido para que usted se vaya a su casa. Usted pasó, mire, cogí y ya. Y eso no todo el mundo tiene ese tipo de negocio, tú sabes. Se le hace un poquito incómodo a la persona. Atención, Villalona, que le mandé una imagen de algo que estamos haciendo, un grupo de amigos. Ahí está, Neto Flor. Como ayuda a las personas que están, ayuda a tu pueblo. Es un grupo de amigos que hemos decidido, ya tenemos una gran parte de, vamos a salir. Pero eso es en orden. Nosotros tenemos en cada barrio, lo tenemos seleccionado. Cómo se va a entregar a las personas que más lo necesiten. Esa persona que no tiene ningún recurso, no tiene ninguna manera de usted. Llevarle un alcohol, llevarle papel, llevarle raciones de comida, aunque no sean compras de 15 mil pesos. Pero le va a llevar para que usted aguante varios días. Ahí están los números de teléfono. Ahí están los números de teléfono para que usted haga su aporte. Usted puede aportar con lo que sea, hasta con una lata de guandula. Y espero que, lo mismo que decíamos Santiago Matías, a los muchachos urbanos, cuando se reparta, que sea persona sectoriada. No, porque eso es, pues, tenemos cada persona de un sector para que esa, para que entreguen, por ejemplo, en tal sector, esas 10 casas saben ya que se les va a entregar. Uno va y se les entrega, tenga, tenga usted, tenga usted. Pero personas de muy escasos recursos. Ahí están los números de teléfono de varios amigos. Así que usted nos llama. Y vamos a estar hoy en Código Bar. Y ahí es que vamos a recibir parte de esa entrega, porque la estamos buscando en otra parte. Pero ya el centro de acopio va a ser ahí. Ya usted sabe. Con un orden. Usted ayude. Mire, han llevado hasta lata de sal, esa gente, lata de guandula. Usted entiende que se han preocupado, porque es bueno decirlo, 15 días de cuarentena. Pero usted no sabe el bolsillo de nadie. Usted entiende. Y gente que, que si consiguen para el desayuno, no consiguen para la comida. Porque eso va así. Es un país así. Y esperemos que como eso es urbano, se motivaron también. Los demás urbanos. Mira, Tóxico, Tóxico también hizo un buen gesto. Sí, Tóxico hizo un buen gesto. Y tiene toda esa gente que viven del pueblo. O sea, la renta de su edificio se la bajó a la mitad por un mes. O sea, que está sumamente bien. ¿Tú entiendes? Entonces, esos raperos que viven del pueblo, que viven de las fiestas populares, de esto que lo otro, podrían hacer su aporte como ellos tengan entendido. Y muchas personas están buscando medidas. En Estados Unidos, hasta los equipos han donado, hasta han donado de sus sueños. Pero o sea, Willamson, jugador de la NBA, de New Orleans, donó dinero para que pagaran los empleados de New Orleans. O sea, igual que otros jugadores han hecho lo mismo. Y Facebook está dando mil dólares más a los empleados de ellos para que sigan trabajando de manera continua desde su casa. Así que yo creo que todos tenemos que unirnos a buscar la forma de que el video no se propaga. Y que todos podemos, y que todos estemos bien, porque hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar a nuestros abuelitos, a todo el mundo hay que tratar de cuidarlo. Porque es algo difícil. O sea, no lo vean tan fácil. No, lo que el presidente tomó es una decisión sumamente difícil. Que ustedes creen que eso se pensó muy bien antes de tomar la decisión. Así que las personas, ya ustedes saben, vamos a protegernos, a proteger a los demás. Y como dicen estos, vamos a ayudar a las personas más necesitadas. Así que las personas vayan, pasen para allá por el código VAT.